Desde San Andelco, Trescana, sonido gitano Vamos a bailar una cumbia sabrosa Esa noche, escucha, siente y baila En la nueva cumbia de las monjitas Vamos a bailar, ahora Desde San Andelco, Trescana, sonido gitano Agarre su palaca esta noche, vamos a bailar Este tema se orienta a la organización Todos los payasos kitboses San Miguelito Meyalco La organización MX Allá en San Pedrito Esta noche, vamos a bailar La nueva cumbia de las monjitas Escucha que sabor Ahora Es sobroso Dice la banda que nunca muere Dichos de cristal Todos los siguientes, supa, upa Si señor Sué, 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 sué Ya llegó el barrio 33 Ya llegó Meli El famoso Lider Alter, Soker Todo el barrio 33 presente hoy Desde San Andelco ¿De dónde? Sí Dice, ya llegó la fuerza de este mollita Los malditos nanes Todo lo de la privada loca 44 La pequeña Aries Todo lo que me faltaron y entorca Escucha Ya llegó la gente de casa Mi chamaco Ya llegó el famoso Ya llegó el famoso Dense Y su princesa Nis Todos los reyes unidos Estrella Yemayá Estoy confiado Desde San Andelco Los malditos nanes Vaya la clube de la mojita Organización Ricardo Esa noche contigo Toda la semeja Si señor Dice, baila conmigo Todos los chicos al fin Todos los coquetos bozai Esa noche chocos Villa se seca Toda la banda presente contigo Dice, baila conmigo Desde San Andelco Y su princesa Nis Y su princesa Nis Amor, gitanero El famoso Esa noche Mi chamaco La morita Y yo de cristal Ya llegaron los guerreros Toda la banda contigo Así sabroso Escucha Dice, con la voz de huevos Hoy y siempre contigo Gitano Ese calle y el docer Ese pinche y cere El locote Escucha Sabroso Dice, te damos la bienvenida Toda tu vida Ha llegado y nunca se te olvida No chamaco La tora de la dieciocho El saldo Dice, desde Tlaxcala Debió nacer Gitano Ya llegaste Esta noche Los hermanos Moreno Barranco Se dieron a conocer Todo el paradero Primero de febrero Los famosos borrachos Internacionales De Ciudad Gótica Gallego Jaciel Y su amor En vivo Yoba Vivi La Comita Teque Harry Si no que me faltaron Organización de BMI Oye como dicen Si no que me faltaron 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 Ya llegó a toda la luz Descarga Latina Salonecito Oye a menos Chévere contigo Desde San Jardín Yoba Vivi San Jardín Yoba Vivi San Jardín Esa noche Dañilla Lensa Pequeño DJ Todos los malditos nenes La tora de la dieciocho Ya llegando contigo Jorge Negro Chévere contigo Desde San Jardín Con Trescala San Jardín Oye como una epidemia Aquí y allá Siempre quedo el número En Trescala Siempre rifando Aquí y allá Organización Omeca NSA La tora de la dieciocho Los malditos nenes Todo lo que me faltaron Desde San Jardín Con Trescala San Jardín Ya llegaron los bandoleros trece Chucho trece Ya llegan las almas de Cristal Esa noche Mari Todos los angelitos Chicos Fania Esa noche mis carranitos Ya llegaron los famosos chicos Fania Con Luquita Todos los siguientes Zupa Upa Las pequeñas niños De Cristal El famoso malo sin la tenis Ya contigo mi chaval Con el suave Esa noche los malditos niños pitufos Esta noche mis carnalitos Esa noche los niños odideros Si señor Toda la banda de Toluquita El famoso Fidel Socker Antes Esa Meli El famoso Vance Toda la banda Barrio 23 Todos mis canalitos Esos chicos Foses Desde Puebla capital Ya llegó la fuerza manía La privada Nunca acuerda el cuatro ¿Quién deseas? Opa acá hay todos los que me faltaron Esos crudos locos Toda la banda de San Cristo ¿Quién deseas? Sí señor Oye como dice la cuna de los monjitas Te conocimos de casualidad Hablé por educación Va a ser Por estar contigo de corazón La pequeña Yoselin Ya llegan los malditos niños Ya se va El concepto de los guerreros De vaya presente Se va F incidente Veracruz Vista Música Música Gracias por ver el video.